Si calissimo Yo quiero que la vayas contra la pared Baja, a ver sigue este ritmo Están sonando los de maquiavelismo Arriba las manos que esto ya se volvió un himno Arriba las manos que esto ya se volvió un himno Así que mételo, sácalo, mételo Este lobo no juega hasta en la china. Pa' que vayan a Londres. To' la mami fina, pa' que lo vayren a Natalie y Carolina. Pegaí to' a la pared, duro con la mano arriba. Arriba a las manos que esto ya altre. Arriba a la mano que esto ya se volvió bien. Arriba a la mano que esto ya rivalывает pros. Arriba a la mano que esto ya se volvió bien. Y así que mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, y así que mételo, 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 sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. Yo fellow fellow fellow. 1-2-3. 1-2-3. 1-1-2-3. Yo fellow fellow fellow. 1-2-3. 1-2-3. 1-1-2-3. Ey, mami, te voy a ser un exorcismo. Sube, baja, ven, sigue este ritmo. Están sonando los de machiavelismo. Arriba a la mano, que esto ya se volvió un himno. Arriba las manos que esto ya se volvió un himno Y así que mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo Sácalo, jajajaja, pelo, párame la vista Ok, yeah Esto se hizo para que no pierdan el ritmo en esa cadera DJ Jack, 808 Bikes